Muy buenas a todos. Ya se me había olvidado que podía hacer videos así hablando a la cámara, sin necesidad de ponerle tanta edición jaja. Sé que YouTube no recomendará a casi nadie a este video, pero al menos quiero hacerlo para los seguidores que siempre siguen ahí dejando su like, comentarios positivos, etc. Bueno, hago este video para dar señal de vida audiovisual, ya que no solo dejé de hacer videos hace ya mucho tiempo, sino que también dejé de hacer directos aquí en YouTube. Pues antes que nada les digo que no diré que me retiro de YouTube ni nada de eso, nunca lo podría hacer porque sé que en algún momento se me apetecerá hacer videos de nuevo, o algún directo y listo. Pero es que no puedo ser como otros youtubers. Ser así de constantes por años y años. Lo intenté, pero es que cada vez que quería hacer otro video se me venían a la mente otros proyectos que no estaban relacionados al estilo del canal. Y tampoco voy a forzarme a hacer videos obligatoriamente, porque sería la peor decisión que podría tomar. Y aparte eso se notaría, ya que los videos saldrían malos y sin sazón. Lo mismo con los directos. Me gustaría ser de esos youtubers que avisan de que harán directo mañana o tal fecha y cumplirla. Pero no puedo prometer de esa manera porque puede que ese día no se me apetezca hacer directo y le falle a los que están esperando. Mira que varias veces he anunciado que haré directos y no lo hago jaja, pues me sabe fatal eso. Por eso si es que voy a hacer directos lo anunciaría el mismo día unas horas antes. Ya sé que eso no ayuda al algoritmo de YouTube y todo eso, pero por ahora no puedo hacer más. Yo sé que en parte está mal porque todo eso es culpa de ser muy desordenado y no saber organizarme, y estoy trabajando en mejorar eso. Les voy a contar unas cosillas. En estos meses que estuve yendo y viniendo, activo e inactivo de vez en cuando, estuve sin muchas ganas de hacer algún contenido o algo que sea para mí. No sé si habrá sido un poco de tristeza o qué será. Pero solo me ponía a jugar todo el día, encerrado en mi habitación cheniana. O me ponía a ver videos y sonando que volvía a tener esa emoción por hacer todas las ideas que tengo anotadas para mi canal. Me disponía a abrir el blog de notas para hacer algún guión y así salga un nuevo video, incluso con música épica de fondo para motivarme más jaja. Pero aún así no podía hacerlo. Creo que eran luchas internas ya que siempre pensaba en que quizás no salga una buena idea, o que demorará mucho en realizarse y debo subir video ya mismo. Etcétera, etcétera. Pues así estuve varios meses, claro, y también como ya soy mayor de edad, necesitaba buscar trabajos ya que YouTube no me daba ingresos. Incluso comencé a monetizar y se estaba juntando algo de dinero por los videos, pero luego me desactivaron la monetización ya que nunca me dejó la pinche carta de Google en la que te dan un código para verificar tu cuenta en YouTube y seguir monetizando. Intenté varias maneras de arreglarlo pero hasta ahora nada. Y el dinero juntado aún está ahí en la cuenca de Google, esperando llegar a un monto mínimo para poder cobrarlo, pero al parecer se quedará ahí. Efe. Y pues no quedaba de otra que buscar algún trabajo ya que tenía que pagar no solo mi comida del día a día, sino también el agua, la luz e incluso el internet jaja. Así que estuve concentrado en generar ingresos y empecé a hacer dibujos por internet. En mi cuenta de Twitter es donde hago los trabajos a diferentes streamers de Twitch. Como caricaturas, logos, emotes, emotes animados, banners para su canal, miniaturas, retratos, etcétera, etcétera. Y agradecido estoy porque pude encontrar varias personas de confianza, las cuales ya confían en mí y siempre me encargan algún trabajo de vez en cuando. Bueno, aparte de eso, tengo otro trabajo fuera de las redes, que me ayuda bastante cada par de meses. Y pues mientras estaba en toda esta búsqueda me tuve que dedicar más a las redes que son como trabajo, como Twitter, Instagram e incluso TikTok jaja, para llegar a más público que le interese lo relacionado a la ilustración y el arte. Que es lo que hago actualmente. Y por cierto, pueden apoyarme siguiéndome en Twitter, Instagram y TikTok que me ayuda bastante. En la descripción dejo los links. Ya estoy mejor por ahora, referente al dinero y todo. Pero aún estoy intentando encontrar algo más que me ayude a asegurar varias cosas en la vida. Sigo siendo un completo fan de Half-Life. Sobre todo del número 1. Pero cuando salió Half-Life Alyx que solo era para realidad virtual, entendí que para poder jugar una nueva entrega en mi canal, aún faltan 50 años cuando salga Half-Life 3. Así que no podía hacer mucho. Últimamente estuve subiendo algunos shorts, con clips de videos antiguos que seguro muchos nuevos en el canal no han llegado a ver. Es que hay muchos videos que subí hace años, y como son tan antiguos, los nuevos seguidores ni saben de su existencia. Y pues con los shorts, al menos puedo rescatarlos y que puedan verlo otras personas. Y también así atraer a nuevo público. A mí me gustaría hacer directos todos los días. Pero no siempre se tienen esas ganas. No soy de hacer 8 horas de directo o cosas así. No podría porque con 2 horas de directo ya siento que me cansé jajaja. Tengo más de 500 ideas para el canal que anoté en un blog de notas desde hace años, y hasta ahora no pude hacer por falta de tiempo o diferentes razones. Y yo creo que las podré realizar algún día. No abandonaré nunca mi canal de YouTube porque la pequeña comunidad que formamos aquí es de las cosas más valiosas que pude obtener en la vida. Nunca pensé que esos videos tan raros de un cangrejo parlante podría llegar a buscar a tantas personas. Es algo que descubrí sin querer y me enseñó mucho para perder el miedo a arriesgarme a otras cosas en la vida. Ahora en los últimos meses de este año estoy mejorando varios aspectos personales. Ya no estoy encerrado todo el día como antes jajaja. Salgo casi diario y puedo decirles que aunque uno al principio no lo crea. Salir al mundo ayuda mucho porque cada día es una experiencia distinta que se añade en tu banco de memoria, y tanto el fracaso como el éxito te enseñan a darte cuenta que cosas necesitas y ya no necesitas para ti mismo. Incluso voy todos los días al gimnasio jajaja. Pero no, no voy a ser un headcraft mamadísimo. Aparte que demoraría mucho, no me gustaría. Y en general estoy mejorando varios aspectos de mi vida, traumas que todo ser vivo tiene. Luchar con tus propios monstruos personales, que es lo más difícil. Pero ayuda mucho y vencerlos, ya que son esos miedos que te impiden llegar más allá de tus límites. Si algo te da miedo, significa que es una oportunidad de ser mejor si lo enfrentas. Si quieres hacer algo y tienes miedo de que te salga mal, te digo que un tipo de éxito es hacerlo y listo, más allá de los resultados. Porque muchos por miedo a que no les salga bien algo no lo hacen. Bien, créeme, es mucho mejor hacer algo y fracasar, que no hacer nada. Si te atreves a algo y te equivocas, felicítate a ti mismo, porque no te detuvo el miedo y aún así lo hiciste. Los ganadores no solo son los que siempre ganan, sino también los que se atreven a hacer algo al respecto. Porque es en esos riesgos y fracasos, como se encuentra el verdadero éxito. Y mejor ya no sigo, que parezco un canal de autoayuda jajaja. En fin, también se me olvida decirles que espero que hayan pasado una muy bonita navidad y que estén muy bien siempre. Quiero agradecer por todo el apoyo que han seguido dándole al canal a pesar de que estaba en arnia jaja. Porque aún así han seguido suscribiéndose y todo. Aún sigo teniendo ideas para el canal, como por ejemplo hacer directos con una buena cámara, en la vida real con un traje de jetrack y todo jaja. Pero les recuerdo que no me estoy despidiendo ni nada. Solo quería aclarar varias cosas y explicar por qué no era tan activo. Más que todo por respeto a los que siguen ahí apoyando el canal siempre. Y también porque se siente bien darle al botón de subir nuevo video. Respecto al face reveal, podría ser sí, pero creo que no tendría mucho sentido en este canal ¿no? ¿O sí? Porque perdería la magia. Déjame tu opinión en los comentarios. Por ahora estoy cómodo sin que nadie conozca quién soy. No es que tenga muchos seguidores, pero igual es algo extraño jaja. Y bueno, ya me dio hambre y sueño. Yo a veces publico cosas en la comunidad del canal y puede que haga más directos que videos. Porque los directos no necesitan edición y eso es lo bueno. Pero yo seguiré subiendo shorts de vez en cuando y respondiendo a los comentarios. Si quisieran un nuevo directo, ¿de qué juego o qué cosa les gustaría? Dejen sus ideas porque es importante saberlo. Y bueno nada, la familia Xeniana está bien por si se lo preguntaban. Snarky, Eddie, el Gorty y los demás. Quizás se me olvidó decir algo más pero por ahora ya no se me ocurre nada más. Vale, gracias por llegar hasta aquí si es que llegaste. Y si llegaste hasta aquí comenta esto. Empanada con patas. Saludos y nos vemos en otros videos, quizás a grablogs o en algún directo también. Ah, se me olvidaba, creo que muchos ya sabrán de qué país soy, aparte del de Xen. Pero para los que no lo saben, aquí se los dejo. Chao. Arriba, arriba, arriba el Perú y su chenya gloriosa y mortal. Pero piensa, Pechato, piensa. Estudia, sonso. No. ...